Cuantos violentos hay en el server, mira cuanta gente está matando a cuanta gente Violencia, violencia Hay que ir a... Violencia, tío, vámonos Ahí, vámonos Tenemos que volver a cobrar Mira que puerta más bonita ¿Esta casa? Ah, vale, vale, tiene también... Sí, ya te digo yo que tenía un home cerca, joder Ah, vale, 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 puedes ponerte lo del puntito Con el F5 Ah, pues... Que me va a dar en ese puto armario, que quiero poner unas minas por ahí Claro, tío La contracción es la misma, eh No metas en los arbustos No Me está poniendo minas en mi... En mi home Ay, yo me iba a meter en un arbusto No te metas por ahí, hay minas en ese arbusto Ya, 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 ya Vámonos Vamos a continuar en la zona para allá Y algunos más encontraremos Que podemos cobrar Estos son los de antes y ya están hablados ¡A los buenos días! No, pero para allá vas para la casa al otro, eh No, pero... No, la casa al otro está para aquí, para la izquierda No, no, está para allá, para el frente No, no está para el frente Vale, no está para el frente Ahora nos la encontramos, no te preocupes Está para la izquierda, que no Que el río está a la izquierda Bueno, se va a quedar un poquito a la izquierda, sí ¿Eh? ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Hola, buenos días Tranquilo, tranquilo, tranquilo No corras, tranquilo ¡Ey, ey! Para, para Tranquilo, tranquilo Buenos días ¿Qué tal va la cosa, tío? ¿Qué tal va la cosa, tío? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal va todo? ¿Recibidéis algo? ¿Recibidéis algo? Te has dado cuenta que hay una tienda Te pones barra shop Y puedes comprarlos Con dinero que tienes abajo a la izquierda De los jugadores Te pones el dinero que tienes Y los ganas matando animales, matando gente Matando gente mejor que no Porque eso está mal Y entonces puedes comprar lo que te falten ¿Cuánto dinero llevas? Bueno, te llega para algunas cosas Escúchame Tú eres de la casa esta de allá, ¿no? Toma, mira, toma Estos son 70 de carne Recién hecha ahí De nuestras tierras Eso es primera calidad, chato Primera puta calidad Chavalote Venga ahí, que os aprovecha todo eso Ahí va, viene, viene Ese que viene de allá es compañero tuyo Ese será tu primo, ¿no? Ese será tu primo, ¿no? Bueno, bueno Pasa nada Hola, ¿qué hay? Buenos días Estamos cambiando Venimos de cobrar a la vecina Cabrón, nos hemos matado No, no, no ¿A quién hemos matado? Habremos matado a alguno de... Nunca, 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 nunca Ejecutamos violencia primero Nunca, nunca Nunca Bajo ningún concepto De hecho hemos ido a casa de un vecino de allí Que le hemos pedido alojamiento Le salvamos ayer De un raideo Hemos pasado hoy A pedirle alojamiento ¿Y qué sabéis que ha hecho? Decí uno que no nos dejaba entrar ¿Os lo podéis creer? ¿Os lo podéis creer? ¡Gentufa! ¡Gentufa! Vamos a refugiarnos Vamos a refugiarnos Dime, dime, dime ¡Correr, correr! ¡Hostia, el helicóptero! ¡Correr, correr, correr! ¡Correr, correr, correr! ¡Correr! Cabrones, pero rompen lo del armario de atrás Ah, es que teníamos ese jol antes ¡Correr, correr! ¡Ahora no lo vemos! Las ticlas, las ticlas, no tienes por los arbustos ¡Corre a la casa! ¡Corre! Yo creo que nos va a disparar con la flecha ¡Qué va! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Que se va a comer alguna mía! ¡Corre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Listo! Métete el código, métete el código Tipo a mí, ¿qué ibas a pedirles? Entrar en su casa, tío Sí, iba a hacer eso, pero... No podemos discutir ahí Venía el helicóptero, nos robaban todo Vale, ya se ha ido, ¿eh? ¡Uy, ya se ha ido! ¡Menos mal! ¡Buenas! ¿Hola? ¡Menos mal! ¡Tú llevan los minas, eh! ¡Joder! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Eo! ¡Eo! ¿Estaba el tío aquí? ¡Ah, está aquí! ¡Ey! ¡Ah, está aquí! ¡Ey! ¿Qué tal? Buenos días, madre mía ¡Qué susto el helicóptero vecino! ¡Joder! ¡Lo que te estaba contando! ¡Lo que te estaba contando! ¡Que el vecino al lado, el muy cabrón! ¡Lo que te estaba contando! Pedimos entrar tranquilamente Pedimos entrar tranquilamente Y pacíficamente En su casa Y dar nota Y no nos deja entrar Después de que lo habíamos salvado Que le estaban raideando Y le salvamos Le digo que nos dé la cuota Que le di un pico De mis mejores picos, ¿no? Para que podria pegar azufre Porque era pobre, ¿sabes? Y va el hijo de puta Y se está tocando los huevos Porque lo vemos al día siguiente Y me dice que no lo tiene todavía Y le digo Bueno, pues aunque sea Déjanos entrar Un rato a descansar Y eso Y me dice que no Y hemos tenido que ¿Qué teclas? ¿Has tenido cáncer? He tenido que ir A por un soplete Y abrirle la puerta Y abrirle la puerta ¿Sí es lo que hay? ¿No hay más? Mira, tiene debajo los cojones Mira Solo tiene un cojón Pero lo tiene debajo ¿No has parido? ¿Qué coño ha sido eso? ¡Eh! Cudel 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 Hemos asistido un parto, tío Hemos asistido un parto Ya te digo Quiento, quieto, cojón Relaja, relaja Forrao, forrao ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Baja ese arco! ¡Baja ese arco! Madre mía El amor hermoso Dios Es un cojón agresivo Es un cojón agresivo Pero tiene las tetas chilesas Nosotros no somos pacíficos Nunca disparamos primero No me lo dirá Pero, pero, pero ¿Qué hace? ¿Sufre de algún Sufre de algún tipo De enfermedad Que no le permite Estar quieto? No es por no Pues viene otra vez El helicóptero ¿Pero qué lo llamáis? ¿Vosotros o qué? ¿Pertéis arma? Bueno, bueno Yo creo que lo han perdido Ahora yo creo que lo han perdido Mira que se lo ha avisado Se lo ha avisado Le he dicho Date quieto Ya te lo he dicho Antes De más allá De más allá De la central nuclear De más allá De la central nuclear Pasa Pasa ¿De dónde? ¿De dónde? Dice De... ¡Oigo! Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Sí oí, sí oí Ha intentado abrir la puerta La puerta, la puerta La puerta La puerta, la puerta La puerta, la puerta La puerta La puerta, la puerta La puerta La puerta La puerta, la puerta La puerta La puerta Sí, sí Ha puesto En realidad he mostrado Aquí pasa a desear un poco Conocer a alguien Y todo eso Y nos vamos Yo qué sé ¿Y a dónde vais? Claro, claro Somos pacíficos Pero, ¿a dónde vais? ¿A dónde vais a ir? Venga, hombre Sí, pacífico Somos pacíficos Pacífico apuntándome con una K Claro que sí Pero, pero, mira A ver, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, Romy ¿Tú has visto a alguien En Rast Que tenga una K en la mano Esté hablando con un desconocido Y no lo mate? Yo soy pacífico Soy totalmente pacífico Claro, tío Yo soy pacífico Ahora ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado antes, Romy? ¿Habéis empezado a disparar vosotros? ¿Le habéis pegado un flechazo A mi compañero y amigo Kudel? Y entonces ya Nosotros Si disparáis primeros La hemos cagado Claro, tío Claro, nosotros somos pacíficos Pobre Pobre tío ¿Le vas a decir o no? Nosotros somos de Albacete ¿Vosotros de dónde? Del norte, del norte ¿Pero por qué? Este es Navarro Este es Navarro Y yo soy de Orhan Te cagas Ah, ok, ok, ok ¿Cuánto por Nabo? Tenemos un ejército La E.S. Somos 43 En realidad Pero bueno, estamos hoy Este y yo Controlando esta zona Sí, a ver quién vive por aquí Sí, hay otra gente Que está por Otras zonas de la isla Pagando Cobrando cuotas También Tenemos toda la isla Es que toda isla Es nuestra Airdrops 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 De la Están tirando airdrops El de la casa Que antes nos hemos matado Sí, los pits En realidad Faltan Para hacer exactos 8234 Eh, airdrops Airdrops Vamos Airdrops Dime No, no No atacáis a nadie No atacáis a nadie Recordad Somos pacifistas No atacamos a nadie No, no Nunca Si no nos disparan primero Nosotros no atacamos a nadie Coño Están ahí los airdrops Está Está aquí el airdrop Cudel Tengo uno de los airdrops No, no Si los cojones Aquí había un airdrop Aquí Tú Cudel 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 Compañero Acabo de recoger Uno de los airdrops Aquí Sí Sí Oculto ahí Sí, sí Aquí, aquí Aquí Está Chia, puta Un oso Escucha Dice mi amigo Que están tirando pepo Por ahí Lo ha matado Ahora sí Se puede matar al aso Porque ahora el oso Atacó primero El oso El oso El oso El oso atacó El oso atacó El oso no era pacifista ¡Eh! Microfone muted Microfone activated Esto es de pacifista Este daño es un violente conocido Sí, ya lo conocemos Me gusta mucho campear Con miedo a la casa A mí me decía el Legoland Llega tiro Bueno, pues mira Esta es la casa Vamos a la casa No la hagáis casa Está todo el día así Mira, veis Ahí va Otra vez me he pegado Tío Que leche tengo Está abierta la boca Ya no vive ahí Joder, pesado No, no, si No, no, si Llevar ya lleva unos cuantos Lo que pasa es que Que se cura el cabrón Y otro tiro Mira como se lo pasa disparando Le compro una al muchacho Sí, compro una Sí, compro una Dices que para él Esas se las regalas Buah, pues el tío más malo que el que pone La acaba de pegar debajo Yo también Toma headshot Toma headshot Lleva un headshot Aprovecha Lleva un headshot Toma más balas Se está curando Le he metido un headshot Pero se cura el cabrón Toma, te la regalo Toma, te la regalo Te la regalo Pa' ti Y esa pa' ti Muchas gracias, Tiago Otro headshot, tío Le he metido otro headshot Otra vez, chico Pero no Se cura y no lo mato Me cago en su puta madre Tiene que tener la máscara Ya más rota que el copón Sí, sí, sí Es un violento Es un puto violento Violento, hijo de puta Bueno, tenemos que seguir cobrando cuotas Vecino Vámonos, teclas Vale Y me da el hijo puta del rumón Ese Ese ya le matamos A los vecinos Yo le he metido dos headshots Tóricos Es que Hemos atacado a ya uno ahora Y ha pagado la cuota Y los vecinos de allá También nos han pagado Vivimos No, vivimos al sureste Al sureste Y estamos paseando por aquí Y estamos cobrando La cuota de sulfuro Por vivir en la zona A la gente En plan Pues 10.000 de sulfuro Y la gente Hola, ¿qué hay? Lo que se me había caído Si tenías tú una tribulca No, porque Has sido buena gente Y además tan raideado Mejor reponte Mejor reponte Jeringuillas 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 Eh Sí Sí, sí La gente paga Sí La gente paga Sí Sí, sí Hombre, claro Pero nosotros somos gente Gente de bien Tío Ahora por ejemplo Tú que me has levantado Porque ahora somos amigos Tú sabes, tío Ahora ya somos amigos Más levantado Entonces Pero por ejemplo Si ahí nos hubieses matado Ya a los dos Si nos hubieses Lo que sea Nos hubieses matado nada más Pues hubiésemos vuelto Y a sacarte Porque ya no hubiese sido Hubiese sido mala gente Pero como eres buena gente Pues ya no Ya, hombre Es que no sabía que estaba la gente Yo me agargué en mi casa Y lo mato, ¿no, tío? Yo estaba gritando Hola, hola Yo decía Hola, hola Hola, hola Sí, sí La gente dice La gente dice Oh, claro La ola Sale y te matan ¿Sabes qué quiere decir? Aquí no puede confiar nadie, tío La verdad Bueno, pero en general La gente se comporta En general la gente se comporta ¿Qué es lo que tú eres? ¿Sabes? Yo siempre voy a ser de inglesa Y la gente de ahí A ver, que se va a pensar Que en rusa hay que ser majo ¿Sabes? Pero claro, claro Pero... Vale, bueno Pues vamos a caminar para allá A ver qué vemos Más que ir a ir a alguien Preferimos salvar a alguien Que esté en raideando Esos El clan picó Dime, dime Este es violento Es violento Es violento Bueno, luego buena gente ¿Cómo, cómo? Tío, el clan picó Es el que me ha traído a mí Ya, pero... No sé, tío No sé Es el que se lo sabe ¿Qué haces? Así se escribe Se escribe pico Dice Manuel Borracho Que te lo hice A ver Ya tenemos una historia Picos, picos, picos De dos No, no hay ninguno Pico, pico Para así Sí, sí, pico, pico Te has una pico Sí, pico El riche Ah, ese, ese Lo que pasa es que son mucho Nosotros somos más No te preocupes Ya me está mandando TP la gente Para darnos información ¿Cuántos sois? Nosotros somos dos DPD Pero que somos dos buenos No, no, no No nos conoces Toma, anda, toma Mira Eso pa' ti De regalo Samus Samus Gracias, tío Samus Tienes información De dónde está el clan pico ¿Esto es el clan pico Dónde viven? ¿El clan pico Dónde viven? ¡Coño! Pero vamos a ver Samus Estamos pidiendo información Sobre dónde vive el clan pico ¿Por qué le mandas TP Si no tienes información? Ah, es que eso no lo he visto Es que el pecho es tuyo Vale, vale Vale, vale Es que he visto Kun Digo, no puede ser Maldita sea Digo, no puede ser Y veo, a teclas también Digo, no puede ser Maldita sea Queremos información Sobre el clan pico Madre mía Yo no Yo soy Vivo aquí En la isla Yo Somos Amigos del barrio Somos amigos del barrio No te preocupes Oro Sí, a ver Tenemos un canal ¿Qué soy? ¿Youtuber o algo? Hombre, ahora mismo No, ahora mismo Somos dos soldados De la S Ahora mismo De la S Que si son youtubers Son la puta hostia Vamos, no es que eso Ni un video de mí Madre mía Sí, sí, sí Pero sin spam No spam, no spam ¿Lo mato? No, no, no No lo mato Venga va No lo mato Samu Has hecho spam Vamos, tienes 30 segundos Para correr de la zona 29 No, no, no No, no Vamos por aquí Ya no No, no Me gusta vamos por el juego Porque así hay más rol ¿Sabes? Por el juego hay más rol Claro tío Es que si no Es que si no Luego estamos aquí No, no hay rol Es rol Acabamos 36 luego Vamos Algo tengo para petarlo Vamos para acá El cojón A ver si conseguimos Un poco de información Un poquito de información Nos hace falta Sí, tío Vale Pagamos sin fumar Yo he puesto primero Pagamos en carne Jejeje Jejeje No te preocupes Hablando con la gente Lo encontraremos Hostia El suscriptor este Ya sabía lo que le tocaba O salía corriendo Lo matábamos Jejeje 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 No pasa nada No pasa nada Somos tres Dos para cada uno Dos para cada uno Solo dos Solo me tocan dos Venga Uno de vosotros Se queda con uno Yo me quedo con tres A mí no me jodáis No te preocupes Dios ¿Y aquello de ahí adelante? Oso, eh Oso a la derecha No lo matas No, no, no Para nada No se fía No se fía Dice no se fía ¿Pero quién no se fía? El tío este Para venir a darnos la información ¿El evento de qué es? No tengo ni puta idea No nos importa Tío, agregar amigos Para atacarnos, ¿no? Si hay algo raro, ¿no? ¿O qué? Eso sí lo podemos hacer Vale, sí, amigos Y agregamos amigos Y agregamos amigos Friend Viene el oso Cuidado con el oso Apartarse, ¿eh? No lo matéis Que están en peligro de extinción Y si ataca Que ataque el oso primero Vale, ya está Mierda No te puedo agregar como amigo A ver Si, la primera es un cero La primera es un cero ¿Has visto? Hasta los osos Son pacíficos, Oroz Hasta los osos Son pacifistas ¿Has visto? No les disparas tú Son de la ES Los osos ¿Cómo se borra, amigos? Los osos van musacantes, tío Ya, pero Pero Si yo si te ataca el oso No hay problema Pero si el oso es pacifista Date cuenta que será de la ES Tú no le ataques La ES ¿Cómo que qué es la ES? Entreganos el sulfuro ¿Qué? Entrega El sulfuro Tío Se ríe, ¿eh? Vamos Muy bien, prosigamos con la marcha Al ataque Hay una casa allí, ¿eh? Hay una casa allí, ¿eh? La verdad es que estamos teniendo suerte Encontrando gente en las casas Sí, tío Hombre, están 52 personas, ¿eh? Hay 165 durmiendo Ya, es peña, es peña A ver, es que A veces estábamos jugando como antes Y lo que estaríamos es Matándolos y no hablando con ellos Que en realidad nos hemos junto con Sage Que no nos hemos junto con más Pero Pero hemos estado un buen rato Hablando con ellos, está bien ¿Qué? Traes la información Traes la información Traes la información Traes la información ¿Qué haces aquí otra vez? ¿Qué haces aquí otra vez? ¿Qué haces aquí otra vez? Traes la información Ve a buscar la información Venga Queremos saber dónde ir los picos Recopila la información y vuelve ¡Corre! ¡Vamos! ¡Cojones! Vamos a ver quién vive aquí Vamos a ver quién vive aquí A ver si tenemos suerte Y son los picos ¡Oh! Puto cactus Puto cactus Me cago en todo Una cerilla ahí ¡Hola! Muy buenas Buenos días ¡Hola! ¡Hola! Una casa más grande, ¿no? Esto tiene que pagar Ahí arriba una torre también ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? A ver Voy a apoyar Es la casa más cercana a tu casa ¿Eh? Es la casa más cercana a tu casa ¿Eh? Sí, tío Pero yo creo que estamos en los picos O sea, la de los picos Creo que es igual Si quiero, llevo Creo Pero es que no sé, tío ¿Sabes? ¿Hay alguien? ¡Hola! ¿Sabes? ¿Sabes? Haz el castillo Hay una locura, tío Hay un campamento Ah, ya sé quiénes son los picos El vecino que dispara siempre El vecino que dispara siempre El que dispara de una torre siempre, ¿no? El que dispara de una torre siempre Es posible Vale, un momentito No os mováis ¿Qué pasa? Le dije que fuera por la puta Que fuera por la puta Digo, ¿qué haces? Espera, Rombo, va a ir Digo, ¿qué haces? He visto que tiré con toda la nuca Lo he metido No sé Toma por culo estaba, ¿eh? Pero me acuerdo Mirándonos No, no, no Toma por culo, ¿no? A 62 metros Uy, pero eso es allí Mira, aquí estaba Ya, ya, ya Ahí arriba de esa roca Dios, no me fijo cuando Antes hemos matado al tío Que se ha acercado Si era pico Pero yo creo que no, ¿eh? No, no era Bueno, no La que nosotros creemos que es No es, ¿eh? Oro Ah, pues sigamos Sigamos entonces Pero vamos sobre la marcha Vale, pero no estarán No serán violentos, ¿no? Son violentos Son pacifistas Pero no tienen que disparar Ojo, ¿eh? Si disparan antes Nosotros les dispararemos a ellos Nosotros disparamos siempre Al que dispara primero Claro, claro Es que... Aquí en mitad de la esplanada No pasa nada, ¿eh? Tranquilos Sí, somos poderosos Sí, sí, sí Te digo yo Madre mía El amor hermoso Los tenemos cuadrados ¿Al tío este le ha hecho ilusión Que seamos youtubers? Bueno, tú Sí, le ha hecho mucha ilusión Yo en ningún caso Me ha hecho muchísima ilusión Ahora, el spam Dices que también se suscriba A los damas Ojo, joder Si haga los 2000 Ojo, joder Ya, ya, ya Estaba leyendo el chat ¿Dónde habéis ido? ¿Hacia la casa? ¿Dónde coño habéis ido? Ah, vale Te lo veo Al piso por WhatsApp A los dos colegas Para que viniesen, ¿sabes? ¡Eh! ¡Que estoy con un youtuber famoso! ¡Jejeje! Madre mía ¿Esa quarry, tío? Ah, esa quarry estaba funcionando a la noche Vale Teclas Me dice que me he te peado de 5 horas Toma mis cosas, ven Toma, dame Espera Tengo sitio, sí Tíralas Mejor voy a la casa Mejor voy a la casa Porque son muchas cosas Vale Vale Chicos Vamos a seguir dando una vueltita Yo con vosotros Scudel va a ir a hablar un momento Con alguien A ver dónde está la casa Para ver dónde está la casa Para saber dónde está la casa de los picos Y ir a machacarlos Mientras tanto, si queréis, vamos a dar una vuelta Él ha ido a hacer los tejemanejes Bueno, encantados chicos Mi nombre es Teclas Aquí que no nos han presentado Tenemos a... ¿Quién eres? Bigband Eh... Añadirnos de amigos de momento Voy a hacer que tengamos problemas Mierda puta Bien Vale Yo creo que con el... Que con el esto no vale Pero bueno Yo creo que no vale No, no Espera, espera, espera Espera, espera Para, para, para Para, para Porque me parece que hace falta ser del clan Me parece que hace falta ser del clan Para no hacernos daño Te vamos a tener que andar con ojo Ya puta Tú has leído No, yo con QD lo tengo comprobado Que no nos hacemos daño Pero yo creo que con el friend solo no vale ¿Quién coño? Está hablando ahora Es mi voz de la conciencia o algo Ya le mando al TP, eh Ya le mando al TP al tío Ok No sé llamárselo con ese puto nombre En diez semanas No sé si el campeón entro o no A ver qué dice A ver Me está Me está informando Google Tranquilos, chicos Está ya yendo hacia allá Para ver si Ya sabes lo que te espera Vale, estoy al norte de De la derecha Genial, esto es lo que te espera No sé si el campeón es lo�로 No sé si el campeón es loco O que te espera Gracias.